En el Centro Cultural Clavijero de la ciudad de Morelia se encuentra la exposición de fotografía Corpus Lutz, que incluye los trabajos más recientes del fotógrafo michoacano Alex Guerra. Alex Guerra es un reconocido fotógrafo mexicano nacido en San Francisco, Etucuaro, Michoacán, licenciado en Diseño y Comunicación Visual por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Desde hace más de ocho años se desempeña en el área docente, impartiendo la materia de fotografía especializada e intermedia en las carreras de diseño gráfico y ciencias de la comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga, además de ejercer la curaduría de exposiciones fotográficas desde el año 2016. Ha participado en diversas exposiciones tanto colectivas como individuales en nuestro estado, en su estilo se aprecia una fuerza poética, orgánica, erótica y espiritual, su inspiración se da a partir del mundo que lo rodea, de lo que percibe y lo que siente, del gusto por la danza japonesa y de las lecturas de poesía mexicana con influencias de Octavio Paz, Irma Pineda, Rubén Buenifaz Nuño y Tomás Segovia, por mencionar algunos. La exposición inaugurada el pasado 18 de marzo se podrá visitar de forma gratuita en la Sala 3 del Centro Cultural hasta el 26 de junio de 2016 en horario corrido de martes a domingo de 10 a 18 horas.